Global Omnium es una empresa comprometida con el medio ambiente con más de 125 años de experiencia en la gestión del agua. Desde hace décadas, Global Omnium se ha guiado en su gestión por modelos basados en la propia naturaleza. Esto se traduce en estrategias empresariales destinadas a lograr progresivamente una eficiencia hidráulica del 100% y un residuo cero. El objetivo es que cada litro de agua captado de la naturaleza se ha suministrado íntegramento al usuario y devuelto después, listo para un nuevo uso, pues evitar la pérdida de agua es un elemento clave en la reducción de la huella de carbono, aprovechando cada litro de agua de la naturaleza y evitando el consumo de la energía necesaria para captar, potabilizar y transportar el agua potable. Global Omnium es pionera en la gestión de redes con modelos de simulación hidráulica en tiempo real. La compañía dispone de un gemelo digital en tiempo real que permite al operador detectar rápidamente cualquier fuga, siempre intentando conseguir la mayor eficiencia y reducción del consumo de agua y energía. Las mejoras y posibilidades que se ofrecen son responsables junto a un crecimiento de concienciación ciudadana. En la última década, la demanda de agua bruta en el área metropolitana de Valencia ha descendido anualmente a pesar de que España y la comunidad valenciana hayan sufrido algunos de los años más cálidos de la historia. Otro punto importante es que las sequías pueden comprometer un servicio público esencial como es el abastecimiento de agua potable. La compañía ha desarrollado un sistema de indicadores que sirven para decidir en qué momento y qué tipo de acciones se deben tomar para cada nivel de riesgo. En el ámbito del transporte, Global Omnium ha puesto en marcha su propio plan de movilidad sostenible para optimizar los desplazamientos de personal y equipos, reduciendo así las emisiones de CO2. En su división de aguas residuales, Global Omnium participa junto a prestigiosos laboratorios y centros universitarios en cuatro programas. LIFE, con el apoyo de la Comisión Europea para el Desarrollo, Implementación y Demostración de Herramientas Microbiológicas que potencian el crecimiento bacteriano para reducir el tiempo que las depuradoras permanecen paradas tras producirse un vertido. Otras líneas de investigación son las del control automatizado de la dosificación de residuos en digestores anaerobios en la EDAR, que permiten incrementar la producción de biogás con el que se genera electricidad para la propia planta. Otra fórmula empleada por Global Omnium para favorecer la investigación es la creación en 2015 de la Cátedra Aguas de Valencia, por acuerdo de la Fundación Aguas de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia. Finalmente, Global Omnium trabaja de forma decidida junto a diversas ONGs en proyectos destinados a la mejora medioambiental del entorno en las ciudades donde opera la compañía. Un buen ejemplo es el proyecto de restauración fluvial en el río Turia. Otra de las acciones desarrolladas ha sido la colaboración en el proyecto Nutria, en el que se pretende confirmar la expansión de la Nutria en la comunidad valenciana y vincularla a la mejora de los ríos. La compañía de seguimiento realizada en 2018 ha registrado nueve cuadrículas inéditas, destacando la expansión de la Nutria con nuevas citas en el río Serpis y en el tramo Bajo del Turia. Un acuerdo de patrocinio con la Fundación Global Nature ha permitido también la reciente celebración en Valencia del Congreso Internacional Living Lakes, donde se ha puesto de manifiesto la importancia del lago de la albufera.